La figura del amparo, pero no solo del amparo. Las medidas autosatisfactivas, las medidas cautelares, las sentencias anticipatorias, entre otras. Nuestra Corte Suprema ha sostenido, en el caso Ávila contra Diva, un amparo, que le atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan esas pretensiones. Para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la filtración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional. ¿Qué pasó cuando se reformó la Constitución en 1994? Se modificó y se introdujo el artículo 43. ¿Qué hace ese artículo? Ese artículo reafirma el amparo. Pero lo reafirma como, esta vez, según Plino Enrique Palacio, como un derecho constitucional expreso. Y lo eleva al mismo nivel de los derechos que pretende tutelar. Se trata, en rigor de verdad, de un mecanismo protector operativo que no requiere de una reglamentación para ser aplicable. Nosotros sabemos que está la ley 16.986, una vieja ley del amparo. Pero con la reforma constitucional, la figura del amparo recobró fuerzas. Pero además de recobrar fuerzas, se arraiga en nuestra cultura jurídica con una renovada fuerza. Incluso, el juez podrá decretar o declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o la omisión lesiva. Puede advertirse, como advertimos, que del texto constitucional se contempla el amparo como una acción expedita y rápida. Que es viable interponer cuando no exista otro medio judicial más idóneo. En esto, Germán Vidal Campos, el recordado constitucionalista, destaca que si bien la norma habla de una acción expedita y rápida, en verdad, lo expedita y rápido es el proceso que toma curso con la acción. La norma constitucional determina que la circunstancia de que exista una acción o remedio judicial para tutelar el derecho afectado no es por sí solo un impedimento para la procedencia del amparo. En efecto, ese remedio judicial debe ser idóneo para resguardar el derecho afectado. De este modo, no es obligatorio ni necesario recurrir al trámite de remedios judiciales que no son idóneos para proteger el derecho como condición previa que habilite la procedencia del amparo. Acá vemos la gran diferencia que hay con la vieja ley que sigue vigente, 16.986. ¿Por qué? Porque en esta última ley, la existencia de vías judiciales o administrativas impedía o optaba la procedencia del amparo y se desentendía de la idoneidad para tutelar los derechos sustanciales. Si bien el artículo 43 de nuestra Carta Magna contempla la idoneidad de las demás vías, solo las idóneas desplazan al amparo, de todos modos ha dado lugar a distintas interpretaciones e interrogantes que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, ¿cuándo una acción es más idónea que el amparo? ¿O qué sucede cuando ambas vías son idóneas para resguardar ese derecho conculcado? Sin embargo, por excepción, por ejemplo, en función del factor tiempo, inexistencia de medidas cautelares en el procedimiento común o subproducción improbable, el amparo puede presentarse como el proceso más idóneo o tan idóneo que el regular, en cuyo caso sí será admisible. Pero eso, obviamente, tiene que ser alegado y demostrado siquiera prima facie por quien promueve el amparo, ya que es un hecho notorio que los trámites ordinarios son, todos lo sabemos, más generosos en los plazos, en el radio de conocimiento, en el material probatorio que la propia acción de amparo. Siguiendo a Vidar Campos, él adopta una postura mucho más amplia en relación a la admisibilidad del amparo y reflexiona diciendo que la referencia al remedio judicial más idóneo y la omisión a las vías administrativas equivalen a no obstruir la procedencia del amparo por las circunstancias de que existan recursos administrativos o de que no se haya agotado alguna vía de reclamación administrativa previa. Este autor expone que el artículo 43 elimina una traba legal y una traba jurisprudencial que solía afectar muchas veces la procedencia del amparo y que solo era superada con dificultad en el caso de entenderse que utilizar las vías administrativas y todos lo sabemos bien en el caso de las obras sociales, las medicinas prepagas, antes de deducir la acción de amparo, originaba un daño irreparable para su promotor. El procesalista Osvaldo Gossaini expone que es alto conocida la ingratitud de las vías ordinarias judiciales para responder a ese requisito de celeridad, permitiendo sospechar de la idoneidad del proceso común. Y mutatis mutandi, tornando al amparo como la única vía confiable e insoslayable por su promesa de actuación rápida y directa. Agrega Gossaini que cuando el remedio no es efectivo, tal como lo enunciaba el inciso A del artículo 2 de la ley 16.986, pensado como vía de reparación a la violación del derecho constitucional conjurcado, un pasaje obligado por esa garantía procesal, ¿cuál era? Ese pasaje obligado implicaba que había que llevar a cabo toda una situación absurda, como él bien señala. ¿Y cuál era esa situación absurda? Provocar un riesgo innecesario que el amparo puede evitar. Desde ya que tal consideración debe ser analizada, indudablemente, en cada caso en particular. Y sobre este punto me detengo en el fallo conocido por el máximo tribunal, de la Corte Suprema, que es el caso de 1995, Video Club Dreams, señalando que la existencia de otras vías procesales aptas como impedimento para la procedencia de la acción de amparo no puede ser postulada en abstracto. Porque depende en cada caso, indudablemente, de la situación en particular. Si nosotros tomamos en cuenta, en cada caso, la situación concreta, y esto es lo que insisten muchos procesalistas, inclusive el reconocidísimo y mi querido profesor, que todavía recuerdo con mucho cariño y que siempre nombro en mis fallos. Perdón, pero me emocioné porque lo quiero mucho. En cada caso, él decía, para alcanzar la verdad jurídica objetiva hay que tomar cada caso en particular y evaluar lo que es propio de esa situación. El texto de la Constitución Nacional ninguna referencia formula a los medios administrativos. De modo que la doctrina mayoritaria ha sostenido y sostiene la inconstitucionalidad del artículo 2, inciso A, de la ley 16.986. Sin embargo, otros van más allá y no hablan de inconstitucionalidad, sino que hablan de una derogación tácita de ese apartado por el propio artículo 43 de la Constitución Nacional. Algunos autores consideran que cualquier proceso ordinario que tenga igual o similar aptitud para resolver la crisis constitucional desplaza la procedencia del amparo si contempla los recaudos de prontitud y eficacia, como sostenía Morelos, el que recién me emocioné, Gossaini, por un lado. Por otro lado, otros procesalistas, santafesinos, como Zagüez, sostienen que el amparo es una vía alternativa y no una acción excepcional o subsidiaria. Pero una de las cuestiones que se ha planteado en torno a este requisito es la posibilidad del desplazamiento del amparo por la existencia de medidas cautelares. Sin embargo, tengamos presente que las opiniones no son unánimes en este aspecto. Existe consenso en la necesidad de contar con vías procesales expeditas, rápidas e idóneas, que permitan tutelar los derechos conculcados, aun cuando existen distintos matices respecto de los supuestos en que procede una u otra vía. En materia de salud, tengamos en cuenta la naturaleza del derecho que se pretende tutelar. Es evidente que el amparo se presentará como una vía idónea para brindar una pronta tutela. Ello sin perjuicio de que pueda ir acompañado de medidas cautelares que tiendan a reforzar la finalidad tuitiva. Es más, el artículo 43 de la Constitución reconoce legitimación activa. ¿A quiénes? A toda persona para interponer esta acción. En nuestra Constitución, la palabra persona se emplea como sinónimo de habitante, salvo en el artículo 15, de modo tal que podemos sostener con criterio que puede ser interpuesta por toda persona, sea habitante o no. Sabemos que el amparo procede contra todo acto o omisión de autoridades públicas o de particulares. Esto ha quedado ampliamente superado. Porque antes estaban las discusiones. Hoy en día son autoridades públicas o autoridades particulares. La violación a un derecho puede derivar de un hecho positivo o bien de una omisión. Tengamos presente que muchos de los casos que se plantean en los tribunales provienen de omisiones, de no dar, no hacer algo que una persona necesita para mantener su estado de salud. Si nosotros entendemos la salud según la definición de la Organización Mundial, entendemos cómo ese estado pleno a nivel físico, a nivel emocional, para poder desarrollar no solo tareas laborativas, sino de ocio, familiares, sociales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver que la mayoría son omisiones, más que hechos positivos. Pero, por supuesto, que se refiere, cuando hablamos de omisión, a la falta de acciones tendientes a qué? A cumplir con una obligación constitucional. Y en este caso, el pronunciamiento jurisprudencial se va a convertir en qué? En un mandato de ejecución. La lesión o amenaza indudablemente tiene que ser actual e inminente. La actualidad se va a vincular con qué? Con el mantenimiento de la cuestión en el tiempo y al momento de resolver el amparo. Por lo tanto, vamos a la conclusión que el amparo no puede y debe evitarse que se expida sobre cuestiones abstractas. Debe destacarse la tendencia a permitir que aún en defecto de un perjuicio sufrido se considere actual la función judicial preventiva. No olvidemos que en el Código Civil y Comercial de la Nación se incluyó dos funciones o se le atribuye dos funciones a la responsabilidad civil. Una, la preventiva que nos viene básicamente del derecho ambiental y la otra, la que todos conocemos que es la resarcitoria. Pero la preventiva hoy en día tiene muchísima importancia. Por eso, Gossaini recomienda que el juez tiene que actuar más con sentido común que con un rigorismo técnico. Por ejemplo, la exposición a supuestos o posibles agentes de riesgo para la salud podría dar lugar a una tutela preventiva o precautoria por parte de los órganos jurisdiccionales. A su vez, por supuesto, que el artículo 43 requiere que la lesión o amenaza sea de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Vamos a ver ahora qué entendemos por ilegalidad. La ilegalidad con qué se relaciona. Indudablemente con la violación de las normas, es decir, con la ilicitud. En tanto que la arbitrariedad se vincula con el capricho producto de una interpretación cerrada, equivocada, irracional o de un ostensible error. A su vez, el ámbito de protección se extiende no sólo a los derechos constitucionales sino también a los reconocidos en un tratado o en una ley. Acá un alto y remarco que por el artículo 75, inciso 22, nuestra Constitución Nacional le ha dado categorización de normas constitucionales a diferentes tratados, entre ellos todo lo relativo a los niños, niñas y adolescentes, a la eliminación de todas las formas de discriminación, a los derechos económicos, sociales y los pactos culturales. Es decir, se pone fin a las discrepancias en torno a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas a través de la acción de amparo, ya que expresamente se establece que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o la omisión lesiva. Pero, en esto, seguimos un poco el criterio del máximo tribunal, cuando dice, cuidado con esto, porque hay que ser sumamente prudente. La norma no lo impone como un deber, sino como un acto discrecional. de este modo, la prohibición de declarar la inconstitucionalidad de una norma a través del amparo, como lo establecía la ley 16.986, deviene inconstitucional a la luz del artículo 43. Y esto es un planteo que hizo Humberto Quiroga la 10, que se tradujo y se abrió paso en la jurisprudencia. Por ejemplo, siempre hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los fallos Oughton o Peralta. Por supuesto que el artículo de nuestra Constitución, a diferencia de la ley de amparo, conocida como ley de amparo, no refiere que la necesidad de mayor debate y prueba impida la procedencia del amparo. Algunos autores afirman que la necesidad de amplitud de debate y prueba no debería optar a la procedencia del amparo. Sin embargo, no es una cuestión sencilla de resolver y por eso las opiniones no son pacíficas. En efecto, a través de este requisito se podría desvirtuar el amparo, ya sea sobre texto de la necesidad de mayor debate que se rechace en gran cantidad de amparos, o bien porque se desconoce este requisito y entonces todas las cuestiones, por más complejas que sean, se canalizarían a través de este proceso. Rivas, que es un destacado autor, sostiene que es claro el inciso del artículo 2 de la ley de amparo, que se encuentra directamente vinculado con los presupuestos del amparo, concretamente a la existencia de un derecho líquido cierto, extremo que no estaría sujeto a prueba, sino a verificación, el de la presencia de la conducta u omisión lesiva y el agravio consiguiente. Por su lado, Joséín expresa que quizá sea este problema del mayor debate o prueba el talón de Aquiles del amparo. Es una vía de escape rápido para el juez fugitivo de su obligación constitucional y una excusa elegante para eludir el compromiso. Para la corriente que rechaza la subsistencia de este requisito de admisibilidad y sobre todo en materia de salud, parece razonable que aún cuando se requiera un amplio margen de debate o prueba, el amparo debería ser admitido, ya que sólo de esa manera se estaría brindando una expedita tutela a este derecho fundamental en materia de salud y sobre el cual, como dijimos, se asienta la vida misma. Sin embargo, debe tenerse presente que el artículo 43 de la Constitución requiere la existencia de un acto u omisión de ilegalidad manifiesta. Por lo tanto, puede colegirse que en principio, si algo es manifiesto, no requiere de un amplio margen de debate o de prueba. En otras palabras, sí se requiere un amplio margen de debate y prueba si la ilegalidad o la arbitrariedad no es manifiesta. Y decimos que ello es en principio porque existen supuestos en los que la ilegalidad no es manifiesta a simple vista, pero que surge de elementos probatorios introducidos en el amparo. Reiteramos que no se trata de una cuestión simple y sobre todo en materia de salud. El nuevo, bueno, no tan nuevo, el artículo 43 de la Constitución Nacional, significa un cambio fundamental en el tratamiento del proceso de amparo. Poco tratado desde 1994 hasta la fecha, de modo que el amparo deja de ser una mera figura procesal para constituirse en un derecho o garantía específico. Y para algunos autores, el amparo se presenta como un derecho constitucional expreso, como decía Vidar Campos, que eleva a la acción de amparo al mismo nivel de los derechos que pretende tutelar. En esa orientación se encuentra la profesora de Derecho Constitucional, María Angélica Yelli. Y como hemos sostenido, puede hablarse del derecho a utilizar la garantía del amparo. Y en materia del derecho a la salud, esta afirmación adquiere una renovada fuerza. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos una decisión tardía puede ser inútil. Nosotros tuvimos varios casos en que la decisión tardía de la justicia fue inútil en el caso de los trasplantes cocleares. Como también la decisión tardía de la justicia fue inútil en la administración de determinados medicamentos para un niño que su médico de cabecera insistía en que no fuera el genérico, sino que fuera el original. no hay que perder de vista que en todas estas situaciones siempre está en juego el derecho a la vida. Insisto, el artículo 43 no derogó la ley 16.986, sino sólo aquellas condiciones de admisibilidad que lo han sido de modo expreso por la ley. Y así lo resolvió la jurisprudencia, tal cual, les leo, la norma del artículo 43 de la Constitución Nacional no contiene una derogación en bloque de las disposiciones de la ley 16.986, razón por la cual sólo deben entenderse derogadas aquellas condiciones de admisibilidad de esa acción que lo hayan sido de modo expreso. Se ha sostenido que en tales casos debe estar siempre a favor de la eficacia de la acción intentada. Eso que nosotros en la facultad estudiábamos como el indubio proacción, puesto que este es precisamente el deber de colaboración que la Constitución requiere de los jueces ¿para qué? Para realizar los derechos y su eficacia. Creemos, yo porque soy seguidora de Morelos y de Gossaini, que cuando está en juego el derecho a la salud esta solución tiene que imponerse sin necesitaciones. La procedencia o no del amparo en materia de salud debe resolverse y analizarse a la luz de las circunstancias fácticas y legales que rodean cada caso en particular. Y dicho no sólo por la Corte Suprema, también por el Superior Tribunal de Mendoza allá en el 2009 en un conocido fallo Petrica contra Círculo Médico de Salud. Se tienen en cuenta las circunstancias fácticas y las jurídicas que rodean el caso. perdón están escuchando una sirena esto es Buenos Aires la capital acá bastante complicada. Vamos a ver por qué decimos que el derecho a la salud tiene que ser prioritario en la sociedad porque el deber que sobre el tema pesa se trata de proteger la salud pública contra la cual no hay derechos adquiridos recobra toda su fuerza y no solamente puede imponer al establecimiento nuevas condiciones sino retirar la autorización concedida si éstas no se cumplieran o fueran ineficaces para hacerlos completamente inocuos. en el año 2000 la corte dijo el derecho a la salud es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado este derecho por la constitución nacional en un sinnúmero de fallos también ha dicho que el hombre se elege y el centro de todo el sistema jurídico y en tanto un fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores siempre tienen un carácter instrumental hago un alto y remarco que el artículo 51 del código civil y comercial de la nación vigente desde hace ya seis años establece que la persona humana es inviolable y de ahí surge que se elege de todo el sistema pero esto no es una creación solamente de los fallos de la corte y del código civil y comercial se viene planteando desde hace muchísimo tiempo en un sinnúmero de congresos sobre todo en los congresos internacionales de daños donde se hace hincapié esto en la inviolabilidad y ahí su necesidad de que el derecho proteja no solo la salud física y mental sino también todo lo que está relacionado con su honor su privacidad su intimidad porque la vida de los individuos y su protección en especial el derecho a la salud constituye un bien fundamental en sí mismo que a su vez resulta imprescindible para el ejercicio de que cosa es autonomía personal el derecho a la vida más que un derecho no enumerado en los términos del artículo 33 de la ley fundamental es un derecho implícito ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requieren de él y a su vez el derecho a la salud sobre todo en los casos de enfermedades graves o de incertidumbres que genera en estos últimos años 2020 2021 la pandemia está relacionado íntimamente con el primero y con el principio de autonomía personal ¿por qué? porque un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida sin perjuicio que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación también hizo hincapié en las directivas médicas anticipadas pero esto cuando estoy con goce absoluto de mi propio plan de vida de lo contrario no tengo libertad y el derecho a la salud es un derecho que desde el punto de vista normativo también está reconocido en los tratados internacionales que hablábamos antes con rango constitucional el pacto por ejemplo internacional de derechos económicos sociales y culturales la convención de los derechos humanos más conocido por nosotros como el pacto de San José de Costa Rica el pacto internacional de derechos civiles y políticos que está extendido este tratado no sólo a la salud individual sino también a la salud colectiva el preámbulo de la constitución nacional refiere que se debe velar por el bienestar general el 14 bis habla de los derechos económicos y sociales estas dos circunstancias son directrices que se han tenido en cuenta al estudiar el derecho a la salud pero reiteramos no tiene que contemplarlo expresamente también el artículo 42 hace referencia al derecho a la salud pero en una concreta relación a las lo que nosotros conocemos como relaciones de consumo y el artículo 41 se refiere al ambiente sano y equilibrado y cuando como enseña el dar campo cuando el artículo no habla de la salud todo intérprete con sentido común habrá de dar consenso a la presencia del derecho a la salud en relación con el ambiente que debe ser sano y equilibrado dijimos que también a nivel infraconstitucional encontramos un sinnúmero de normas que van asentando esta necesidad de la tutela del derecho a la salud la ley 23.661 que creó el sistema nacional del seguro de salud con que alcance con los alcances de un seguro social a efectos de procurar qué cosa el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social económica cultural o geográfica y este sistema se complementa con la ley 23.660 por otro lado la ley 22.431 que habla de las prestaciones básicas y atención integral a favor de las personas con discapacidad que obliga al Estado a garantizar a los discapacitados los tratamientos médicos necesarios en la medida en que no puedan afrontarlos ni ellos ni las personas de las cuales ellos dependen o los entes de la obra social a que estén afiliados y esto es esto último es por una reforma que introdujo la 24.901 ¿por qué? porque esta también reafirma el sistema de prestaciones básicas de atención a los discapacitados porque lo que le está diciendo la ley es que hay que otorgarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos las obras sociales sabemos que tienen a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total de todas las prestaciones básicas enunciadas en la ley después vamos a hablar un poquito de qué entendemos por prestaciones básicas por eso llegamos al amparo el decreto de 1997 el 762 creó el sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad ¿con qué objetivo? con el objetivo de obtener una universalidad de la atención mediante la integración de políticas de recursos ¿con qué objetivo? con el objetivo de que sean recursos institucionales y económicos que estén afectados a la temática de lo que se trata en definitiva es de brindar y garantizar la mejor calidad de vida posible a esas personas conforme el 33 el 43 el 75 inciso 22 de la ley suprema la declaración de los derechos y deberes del hombre la convención americana sobre derechos humanos y la convención sobre los derechos de los niños niñas y adolescentes ahora bien ¿cuáles son los deberes del Estado? es claro que el derecho a la salud se reconoce como un derecho subjetivo que está íntimamente ligado a la dignidad e integridad de la persona humana en base a ello a su vez se lo concibe como un mandato por supuesto objetivo dirigido al reaccionar público en su rol de intermediario necesario en la concreción de los mandatos constitucionales si las personas tienen derecho a acceder a las prestaciones de salud es lógico indagar cuáles son los sujetos obligados cuál es la legitimación pasiva para brindar tales prestaciones porque ellos serán los sujetos pasivos en esos reclamos y esta estructura es acorde con la noción básica de obligación ¿qué es una obligación? una obligación es una relación jurídica en virtud de la cual una de las partes tiene el derecho subjetivo o facultad de exigir el cumplimiento de una determinada prestación a otra parte la que está construida a cumplir con ese plan de prestación de vida en defecto de eso defecto de este cumplimiento el titular del derecho podrá recurrir a los mecanismos que prevé la ley para satisfacer su interés y acá en el derecho a la salud se exige además de la abstención del daño muchísimas prestaciones favorables que rogan en determinados sujetos pasivos el deber de dar y de hacer la protección del derecho a la salud es una obligación impostergable del estado de inversión prioritaria lo hemos vivido y lo seguimos viviendo aún hoy sobre todo en el marco de esta pandemia pero también hay otros sujetos como las obras sociales las aseguradoras las entidades de medicina prepaga este mandato se concretiza en tratamientos de prevención asistencia durante la enfermedad seguimiento en el periodo de recuperación y rehabilitación provisión de terapias y medicamentos todos sabemos que una sociedad organizada no puede admitir que haya quienes no tengan acceso a un hospital público con un equipamiento adecuado a las circunstancias actuales de la evolución de los servicios médicos no se cumple con ello cuando los servicios son atrasados descuidados demorados insuficientes o presentan un estado lamentable ¿por qué? porque nuestra carta magna no consiente interpretaciones que transformen a los derechos en meras declaraciones con un resultado trágico para todos los habitantes y ciudadanos todos los individuos tienen ese derecho fundamental con un contenido mínimo para que puedan desplegar plenamente su valor eminente como agentes morales autónomos que constituyen ¿qué cosa? la base de la dignidad humana y que la constitución y la justicia deben proteger en ese contexto la autoridad pública le debe garantizar el derecho a la preservación de la salud con acciones positivas sin perjuicio a las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales las obras sociales o las entidades de medicina preparadas se advierte que se impone al Estado el deber de realizar acciones positivas en el resguardo de la salud y como ya hemos referido se indaga sobre los mecanismos legales para hacer efectivo este derecho de las personas a una adecuada tutela de la salud y el cumplimiento de la correlativa obligación de los entes de salud la reforma del 94 tuvo que atender el problema que suscitan algunos instrumentos internacionales como por ejemplo el pacto de San José de Costa Rica en su artículo 25 donde dice toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violan o puedan violar sus derechos fundamentales reconocidos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su opinión consultiva en 1987 expresó que el texto citado es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo entendido como el procedimiento judicial y sencillo breve que tiene que tener por objeto la tutela de todos los derechos que sean reconocidos por las constituciones las leyes de los estados partes y por la convención sin embargo en la doctrina encontramos distintas opiniones Zagüez sostiene que el artículo 43 no diseña el amparo con carácter subsidiario supletorio pero no impide concebirlo así cuando haya otros medios procesales efectivos para remediar los atentados contra los derechos enunciados en el pacto y agrega el actual 43 de la constitución pergenia al amparo siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo esto indica que si hay otra ruta procesal mejor que la del amparo para tutelar el derecho en juego de acuerdo siempre con las particularidades de la litis habrá que seguirla en vez del amparo y acá surge una pregunta pero si la otra ruta es igual o es peor que el amparo ¿qué pasa? una interpretación literal del 43 parece conducir a la conclusión de que el afectado podrá optar por plantear el amparo o recurrir a los otros procedimientos y ahí sí el amparo asumiría para el interesado el papel de una guía alternativa y no subsidiaria María Angélica Jeyli sostiene que a partir de la norma constitucional puede concluirse en que la admisibilidad del amparo no exige la existencia ni agotamiento de las vías administrativas la existencia de medios judiciales descarta en principio la acción de amparo el principio cedería cuando la existencia y empleo de los remedios judiciales impliquen demoras o ineficiencias que neutralicen esa garantía el juez o la juez de grado posee un amplio espacio para mensurar en los casos concretos y en la situación específica de cada demandante no ya la existencia de otra vía procesal sino la menor idoneidad en el caso para proteger el derecho lesionado de otro medio procedimental que esté previsto en el ordenamiento jurídico la corte señala como dijimos antes el amparo es un proceso excepcional sí utilizable en delicadas y extremadas situaciones sí en las que hay ausencia o carencia de otras vías aptas y en las que puede peligrar la salvaguarda de derechos fundamentales en este orden aún cuando la corte sostiene un criterio restrictivo en materia de la procedencia del amparo también por otro lado afirma si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para solucionar las controversias su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes toda vez que la institución tiene por objeto esa efectiva protección de los derechos lo que está diciendo la corte de manera más doméstica lo digo yo es que de lo que se trata es de no llevar a cabo un abuso del derecho del amparo sino que tenga por objeto una efectiva protección y un resguardo de la competencia sobre todo en materia del derecho a la salud donde ahí lo que está en juego es la integridad psicofísica la vida misma la salud en el amplio concepto de la organización mundial por eso es importante tener en cuenta que el amparo al amparo recurro y no necesito ahora tantos no que me van cerrando las puertas en los casos que yo he tenido antes de que se modificara y pasara al fuero federal civil y comercial perdón por vía de las obras sociales las medicinas prepagas nosotros inmediatamente aplicábamos la medida cautelar con los elementos de prueba que nos acompañaban en ese momento sobre todo en el marco de la salud y se ordenaba si después durante el proceso se llegaba a la conclusión de que era en realidad exactamente igual el pronóstico que se obtenía con un medicamento genérico o con un medicamento no genérico esto daría lugar a la obra social a la prepaga a poder repetir contra el amparista por todo lo que desembolsó yo no he visto ningún caso en los que no se llegara a la conclusión de que si la persona por sí o por sus representantes si se trataba de una persona menor de edad una persona con dificultades de determinación de capacidad llegara a las circunstancias de tener que repetir la obra social por lo no dado muy por el contrario tuve el caso de una persona que bien pudo pagar su operación de corazón a cielo abierto tal como lo había aconsejado su médico cardiólogo y que la prepaga se negaba sistemáticamente quería una operación mucho más sencilla lo hizo y planteó después la repetición de todo lo invertido por esa operación a cielo abierto demostrando efectivamente que esa operación a cielo abierto era la única aconsejable para la dolencia que esta persona tenía sobre todo teniendo en cuenta su edad que era un hombre alrededor de los 80 años en cuanto a la tutela del derecho a la salud también tenemos que tener en cuenta y no olvidar la tutela jurisdiccional efectiva y las medidas cautelares anticipatorias y medidas de urgencia esto es no es nuevo nuestro derecho sin embargo en algunos casos estos procesos expeditos pueden resultar insuficientes para una real y efectiva tutela en estos supuestos el respeto irrestricto algunos principios como el de igualdad y bilateralidad o contradicción sabemos que se encuentran en colisión con derechos de jerarquía superior como es el derecho a la salud el derecho a la vida a mantener la integridad psicofísica en ciertas ocasiones el tiempo que insume este proceso puede causar perjuicios irreparables al litigante y en materia de salud no puede haber demora en las decisiones porque esas demoras pueden acarrear urgentes perjuicios incluso afectar su propia vida y esto nosotros tenemos que tenerlo muy presente que el proceso constitucional de amparo puede convivir con el pedido y el despacho de medidas cautelares si bien la ley de amparo por supuesto que lo contempla en un artículo no lo determina expresamente pero lo contempla en el artículo 15 habla de las medidas que son susceptibles de apelación pero más allá de estas consideraciones de orden legal algunos autores destacan que el dictado de estas medidas cautelares en este proceso tiene una justificación práctica ya que la realidad demuestra una ordinarización de los amparos lo que obviamente contrasta con su con la celeridad que se requiere a la par de la difusión de estas medidas cautelares se advierte que han aparecido otras figuras que intentan brindar soluciones concretas rápidas entre las que encontramos las autosatisfactivas el famoso caso Camacho Acosta de la corte la tutela anticipada las medidas innovativas cabe destacar en este punto que la doctrina no es conteste en la denominación de estas medidas por eso eso dio lugar a confusiones a veces innecesarias debe destacarse que las denominaciones propuestas por Peirano Judista Rosadino han tenido enorme difusión y aceptación conforme lo ha marcado el civilista Jorge Galdós pero al estar en juego el derecho a la salud la jurisprudencia ha hecho aplicación de las medidas de urgencia en las acciones de amparo para que se provea un menor discapacitado la medicación necesaria para conjurar un riesgo de vida bajo apercibimiento de astreintes la entrega inmediata a una silla de ruedas la provisión de un marcapasos que era urgente ¿por qué? porque la corte puso en valor o puso el acento en la eficacia de la jurisdicción jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales porque su finalidad ¿cuál es? su finalidad radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere ante esta situación se abren pasos distintas figuras que buscan brindar prontas soluciones para estos requerimientos por un lado la medida cautelar clásica la medida cautelar innovativa la medida de anticipación de tutela las autosatisfactivas Augusto Morelo señala que la tutela anticipatoria no es un hallazgo de biblioteca o un producto académico sino que por el contrario es un capitular con las exigencias de una nueva realidad que las necesidades del justicial le imponen en ese orden cuando de salud se trata se ha sostenido que la situación irreversible de la tutela anticipada es imprescindible se produce una decisión anticipada sí de lo que se pretende mediante la acción de amparo es una tutela anticipada indudablemente nosotros tuvimos un caso de un niño que quedó producto de un accidente total y absolutamente quemado donde era absolutamente imprescindible realizarle más de 15 operaciones para reconstituir sus bracitos y su carita acá solo hay eficacia cuando hay celeridad si no no tiene sentido que que la justicia se expida por supuesto que la circunstancia de que el objeto de la medida cautelar coincida total o parcialmente con el objeto de la pretensión principal no invalida la cautelar solicitada la urgencia es el sentido y la razón de ser de las medidas cautelares esto como norma general sabemos que requerimos la contracautela como un recaudo para garantizar indudablemente la reparación de los daños que podría llegar a originar el requiriente si abusó o se excedió en el derecho que la ley le otorga para obtenerla tampoco olvidemos que conforme el código civil y comercial que se introduce en el título preliminar los principios generales del derecho en primer punto está la buena fe en cualquiera de sus dos versiones y en segundo término está el ejercicio abusivo del derecho esto es repudiable hoy más que nunca como principio general del derecho a diferencia de lo que acontecía en el código velezano que estaba contemplado en el 1071 actualmente se afirma que tales presupuestos la contracautela por ejemplo no deben ser considerados compartimentos estancos sino concebidos como vasos comunicantes de este modo cuando asciende el contenido de uno desciende el contenido en el otro y viceversa trasladada esta noción a las medidas cautelares se sostiene que cuando aumenta la verosimilitud del derecho se puede ser menos riguroso con la contracautela e inclusive se puede dispensar de algún modo esto surge de los códigos de procedimientos posaín insiste en que no es un presupuesto de admisión sino de procedencia formal al constituir el reaseguro del sujeto pasivo de la medida cautelar por ello obtiene una relativa seguridad respecto a los daños hipotéticos que podrían surgir si la precautoria que se ordena fuere sin derecho o fuere abusiva esto es lo que cuando son abusivas es lo que Peirano denomina las llamadas medidas anticautelares donde se puede pedir precisamente que como se trata de una situación que puede tornarse abusiva se puede pedir que la contracautela sea más elevada pero estos presupuestos no son enumerados de manera general sin embargo la doctrina y la jurisprudencia los exigen con un criterio uniforme ¿cuáles son las características de estas medidas que conllevan a la tutela del derecho a la salud? Son provisionales quien solicita el levantamiento de la medida debe demostrar claramente que han cesado las causas que la motivaron no basta con alegar que desde el inicio fueron improcedentes porque en tal supuesto debió recurrirse dentro del plazo legal son modificables mudables o flexibles cuando la medida no cumple con la función de garantía que la inspiró se puede solicitar su ampliación mejora o sustitución en tanto que la contraparte puede recabar su sustitución por otra menos perjudicial que garantice suficientemente el derecho de aquel consecuencia de que son modificables y flexibles no producen efecto de cosa juzgada eso hay que tenerlo siempre presente y su acogimiento no configura prejuzgamiento son accesorias porque están dispuestas con relación a un proceso principal y se ordenan inaudita parte aunque algunos autores sostienen que ello no hace a la esencia misma de la medida porque en ciertas hipótesis es posible cumplir con el principio de contradicción sin que estas medidas se frustren debe por supuesto destacarse que el contradictorio no queda excluido sino postergado y hay que destacar también que son admitidas en el proceso de amparo estas medidas cautelares es lo primero que piden señor deme los medicamentos señor autoríceme la la compra de la prótesis y no de cualquier prótesis la prótesis que el médico cirujano así lo va a hacer el otro día les cuento porque realmente me sentí muy orgullosa mi sobrino y médico cirujano en el hospital Udaondo y tenía que operar a una persona con obesidad mórbida y la empresa le envía no la prepara la empresa le envía el material que según su criterio no era óptimo ni adecuado para esta persona en ese mismo momento levanta un acta de manera inmediata y comunica esto a la dirección del hospital y se lo comunican a la empresa otorgándole 48 horas para que sí lo hagan bajo aparcimiento de acceder a la justicia ¿por qué? porque se trataba de un obeso mórbido pero que estaba declarado inhábil por supuesto que no hubo necesidad de recurrir a la justicia pero si se actuara de esa forma se obvia un litigio se soluciona como se solucionó con la operación a esta persona que ya tenía muy en riesgo su vida es decir que estas cautelares son admitidas no en el caso este que en el ejemplo que les di no tuvo necesidad pero si hubiera necesidad de una cautelar son admitidas en el proceso de amparo y ello obviamente surge claramente del artículo 15 de la ley 16 986 que admite no habla de ellas pero admite un recurso de apelación respecto de ellas y en ese caso es importante que para algunos autores le constituyen medios idóneos para resguardar un derecho de modo que opte a la procedencia del amparo y para otros sostienen que no que no configura un medio idóneo que lo obstaculice cualquiera sea lo cierto es que cuando se inicia el amparo es muy común que se exija previamente el cumplimiento de una medida cautelar que puede ser la clásica la autosatisfactiva en algunos casos de medicamentos no siempre es autosatisfactiva porque esto puede prolongarse en el tiempo o puede ser modificada su dosis o puede ser modificado el medicamento pero lo que sí es cierto es que son mecanismos que permiten una solución rápida eficiente y eficaz para toda esa problemática que implica el derecho o la tutela del derecho a la salud si hablamos de ampliar las medidas nos preguntamos ¿hay una modalización de las resoluciones? y en muchos casos la anticipación de tutela requiere con el paso del tiempo como decíamos recién que se reajuste a nuevas necesidades esto pasa con las prótesis por ejemplo las prótesis tienen una vida útil de nueve diez años depende qué tipo de prótesis pero sobre todo piernas y brazos y tienen que ser renovadas no basta con otorgar esas prótesis que le van a servir para nueve años salvo que se trate de una persona de arriba de los ochenta y pico de años pero si se trata de una persona de mediana edad o de un adulto mayor se requiere nueva necesidades también pasa con los medicamentos que puede ser insuficiente o que haya que adecuar nuevas dosis en todas estas hipótesis se requieren nuevos cumplimientos sucesivos y continuados y ahí se recurre a peticionar ampliaciones de las medidas tendientes al reconocimiento de las nuevas prestaciones en muchos casos surge la duda respecto de si son verdaderas ampliaciones o son nuevas medidas dictadas escalonadamente durante el proceso si el objeto del amparo es muy específico por ejemplo determinada dosis de medicamentos y va acompañado de una medida cautelar que es acogida favorablemente nos encontramos con una tutela anticipada que coincide con el objeto de la acción principal en este supuesto difícilmente pueda sostenerse la viabilidad de la ampliación de la medida y ahí nos tendríamos que nos encontraríamos con la petición de nuevas medidas frente a estas cuestiones algunos autores proponen esto que se denomina la modalización de la sentencia o de la medida cautelar que implica la facultad o atribución del juez de acudir a alguno de los modos que estudiamos nosotros en la facultad en el cumplimiento de las obligaciones plazo cargo condición así por ejemplo ejemplifican en la hipótesis de un amparo con una medida encaballada donde se demanda una obra social para que brinde una determinada prestación pero parte de la base que inicialmente se habría indicado una determinada dosis que con el transcurso del tiempo se podría requerir un aumento de dichas dosis en tales supuestos se recurrirá a ampliaciones o a nuevos pedidos cautelares motivando en cada caso una nueva decisión y así hasta la sentencia definitiva pero en este contexto destacan que nada impedía que desde el inicio el juez fije modalizadamente el cumplimiento de la prestación por ejemplo ordenada la primera dosis en especie por supuesto que se puede disponer anticipadamente las demás también en especie en ese caso de cumplirse la condición de requerirse otras dosis mayores durante el proceso lo que evitaría la receta médica presentarla y que podría presentarse directamente ante la obra social con esto que es lo que se privilegia la economía procesal en tanto que la obra social se beneficia porque no tiene que entregar de antemano y a ciegas cantidades de drogas innecesarias debemos distinguir claramente lo que es la condena propiamente dicha para cumplir con los medicamentos de los modos de cumplimiento por otro lado tenemos la medida de no innovar que está expresamente contemplada también en la ley de amparos la 16 986 y que procura que las cosas se mantengan tal como están cuando ella se dispone de modo que no tiene efectos retroactivos esta medida de no innovar es aplicable en aquellos casos en los que se promovió un amparo para que se reconozca el derecho a continuar recibiendo cierta prestación de salud cuando el prestador aún uno otorgándola demostraba mediante señales extrajudiciales claramente inequívocas la inminente suspensión o recorte de suministro por ejemplo se daba bastante en las llamadas internaciones domiciliarias ahí la medida cautelar determinará la continuidad de la prestación durante todo el tiempo que así lo exija el médico tratante es como un medio de compulsión al cumplimiento de la medida dispuesta por el ordenamiento civil la posibilidad de aplicación de atreintes de esas sanciones combinatorias compulsivas que tienden a que la otra parte cumpla y por otro lado tenemos la medida cautelar genérica sabemos que es el instituto procesal idóneo la medida que cubre muchas veces cubre lagunas legislativas la medida cautelar innovativa definida como esa diligencia precautoria excepcional que tiende a que a modificar un estado de hecho o de derecho existente antes de su petición y que se traduce indudablemente en la injerencia del tribunal en la esfera de libertad de los justiciables a través de una orden que cese esa actividad contrario a derecho o que se retrotraigan los resultados consumados de un accionar antijurídico lo que se afecta con la medida indudablemente es la libertad de los justiciables con la de no innovar pero integra las medidas cautelares aunque se puede requerir un elemento extra como el llamado irreparabilidad del perficio y también como buena medida cautelar es accesoria de un proceso principal por el objeto de diferenciar la medida innovativa de la prohibición de innovar se sostiene que la prohibición de innovar lo que se busca con la prohibición de innovar es que se altere la situación de hecho o de derecho existente al momento en que el sujeto resulta lesionado por el acto en tanto que la innovativa no tiende a mantener el estatus quo existente sino que precisamente busca alterar ese estado de hecho o de derecho existente antes de que la medida sea decretada la innovativa retrotrae el estado de cosas imperantes a una situación previa o cambia la situación actual a favor de quien la oportuna así la medida que dispone la suspensión de los efectos del acto lesivo puede asumir la fisonomía de no innovar en los casos en que el acto no fue ejecutado o tener un perfil de innovativa si el acto fue ejecutado y lo que se pretende es volver a la situación anterior la de no innovar es eminentemente conservatoria en tanto que la innovativa es reversiva del estatus fáctico o jurídico la doctrina en general ha recomendado la incorporación expresa de esta medida en el marco normativo porque existe jurisprudencia que rechaza su procedencia porque sostienen que no adecua exactamente con una medida nominada pero la corte agrega que es de la esencia de las medidas cautelares innovativas enfocar sus proyecciones en tanto dure el litigio sobre el fondo de la controversia ya sea para impedir un acto o bien para llevarlo a cabo tal y medidas están orientadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad de un magistrado tornándose muy dificultoso o imposible la reparación en la oportunidad del pronunciamiento de la sentencia definitiva en cuanto al anticipo de jurisdicción en el examen de las innovativas la corte sostiene que no importa una decisión definitiva de ninguna manera sobre la pretensión concreta del actor lleva incita a una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una solución que concilie según el grado de verosimilitud que tenga los probados intereses del actor y el derecho constitucional de defensa del demandado el máximo tribunal siempre destaca que se trata de un pronunciamiento provisional dentro del ámbito de las cautelares innovativas se ha destacado una manifestación que se denomina generativa que es definida como la medida cautelar que hace revivir una relación jurídica que existió pero que está agotada y a la que permite hacer un emplazamiento jurídico y sus correspondientes beneficios que aparentemente no existían dentro de estas medidas Jorge Peirano cita el caso de Gioia en el cual mediante una medida innovativa se restableció cautelarmente un vínculo contractual resuelto por una entidad de medicina prepaga a raíz de la falta de pago del canon correspondiente por una persona que sufría una cardiopatía severa que no podía exponerse al riesgo de carencias en el caso de que tuviera que salir a contratar con otra prepaga por último si tienen alguna pregunta les pido por favor que la hagan y si me quieren cortar también cortenme porque yo puedo seguir hablando hasta las 10 de la noche como dice mi hijo nunca me van a secuestrar porque me van a tolerar no me van a tolerar hablar pero por último quiero contarles la medida de anticipación de tutela acá tiene que existir un grave peligro a la demora de modo tal que de no hacerse lugar a la medida se causa un daño de gran entidad que es irreparable y esto también tiene que ver con la prevención y con la función preventiva que está contemplada en el código civil y comercial esta la doctrina mayoritaria respecto de esta medida considera que se toma con audiencia de la contraria y que la sentencia puede o no resultar concordante con la medida pues los elementos arrimados o existentes hacen prever dicho resultado aunque no condicionan la sentencia sine qua non de ninguna manera entre la cautelar innovativa y la cautelar anticipatoria existen límites diferenciados que son difusos se ha sostenido que el despacho de una cautelar innovativa tiene por objeto imponer una conducta o la omisión de un hacer incluso la imposición de un pago diverso de aquello que es pretendido al demandar la tutela anticipada importa que se peticione antes de tiempo todo todo o parte de lo que se pretende al demandar Galdós es un camarista de azul y que junto conmigo trabajamos en la parte de responsabilidad en el coido civil y comercial y su nombre muy sabio sostiene que importa un antetempus Graciela Medina por su lado sostiene que los tres primeros requisitos demostración de la evidencia la contra cautela el peligro la demora son similares a las de las medidas comunes cautelares comunes pero no se puede dejar de advertir que hay diferencias entre las tradicionales precartorias y las actuales anticipaciones sobre todo por la finalidad que persiguen las tradicionales las cautelares tradicionales tienen por fin asegurar el cumplimiento de una futura sentencia de condena en tanto que las de utela anticipada disponen el cumplimiento total o parcial de la condena generando un título ejecutivo cuando se trata de esa condena la tutela anticipada viene enancada en los pliegues de una medida cautelar ya que el objeto de la cautelar coincide total o parcialmente con el objeto de la medida principal por ejemplo el amparo lo cual es muy común en materia de salud nuestro máximo hace poquito nuestro máximo tribunal sostuvo que las medidas de tutela anticipada o anticipatoria como ustedes prefieran son admisibles cuando el anticipo de jurisdicción tiende a remediar un agravio a la integridad de la persona tutelada por la convención americana de los derechos humanos y por la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad una moderna concepción del proceso exige poner el foco todo el foco en el valor eficacia y en el carácter instrumental así que su finalidad radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere y en ese marco de actuación las medidas anticipatorias se presentan no me cabe a mí por lo menos la menor duda se presentan como una de las vías aptas durante el trámite del juicio para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una sentencia favorable pero ineficaz por tardía y esto tiene muchísima importancia se sostiene que se ha perfilado una línea pretoriana y especialmente en el seno de la corte con acento en el derecho a la salud que combina esa protección efectiva inmediata con el amparo a través del cual frente a una determinada vulneración aparece un concreto mandato de protección de parte de la jurisdicción por medio de que de la tutela anticipada las enseñanzas de Peinano que si bien para él todo lo cautelar es urgente pero no todo lo urgente es necesariamente cautelar se trata según su criterio un verdadero avance del derecho procesal que transita de la cautela instrumental a la tutela material y aún anticipando la tutela la autosatisfactiva hoy encuentra fundamentación total en la noción de tutela judicial efectiva es una herramienta procesal neutra que nace para cubrir carencia y que adecua con el postulado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿cuál es ese postulado? donde exista un derecho debe concurrir un remedio procesal legal o pretoriano y su buena o mala utilización dependerá de sus operadores las medidas en función de la dimensión de la salud permite advertir que son numerosos los casos en que se sufren amenazas y se irradian desde lo público y lo colectivo consecuencias dañinas a lo individual o subjetivo y que también es viable el control de constitucionalidad no nos olvidemos que nos encontramos hoy frente a la aparición de nuevos riesgos para la salud de la población bueno lo hemos vivido con la pandemia a nivel nacional mundial que han tenido y tienen proyección a nivel físico y psíquico la pandemia obligó a actuar rápidamente en materia de cuidados para la prevención del COVID pero la situación se vio agudizada por la problemática del acceso de pacientes a terapia intensiva incluso la de aquellos que no padecían de COVID pero tenían otras dolencias graves pero imprescindible que los mismos fueran asistidos para evitar consecuencias fatales en ese marco la justicia creo yo estuvo a la altura de las circunstancias ya que aún en el tiempo del ASPOR o sea del aislamiento social preventivo obligatorio fueron largas horas de teletrabajo para paliar las dificultades que se presentaban por escasez ausencia de insumos de cama y en esta instancia el amparo y las medidas que hemos visto cumplieron un rol fundamental porque prevenir el daño o su agravamiento es una de las más destacadas funciones en todo sistema jurídico y tal como señala mi querida amiga Aida Kemenmacher la función preventiva cumple un rol tan fundamental que se revaloriza en la persona y además amplían todas las funciones de este derecho de daño por eso es importante tener la cabeza abierta ser efectivos ser eficaces ser prudentes esos son los criterios que necesitamos para poder tutelar como podamos dentro de la medida de nuestras posibilidades este derecho a la salud que es tan caro para todos y cada uno de nosotros bueno si tienen alguna pregunta acá estoy y si no los veo pronto no sé como ustedes quieran Leonardo te escucho hola si mira de mi parte te felicito y te agradezco por tu nada para mi es un placer tu curso magistral realmente desde el instituto yo quería agradecerte tu tiempo excelente predisposición profesionalismo dedicando tus altos y sobrados conocimientos jurídicos acompañándonos en esta tarea noble y diaria cuyo propósito y finalidad no es otro que más ni menos que la formación académica de los operadores del derecho magistrados funcionarios y empleados del poder judicial y bueno para agregar y preguntarte sinceramente fue muy solvente y magistral ya te voy a insistir en tu tu exposición y bueno a veces lo que noto es que se desvirtúa se desnaturaliza la vida del amparo por ejemplo tratando la vez pasada se generó un planteo en un desalojo con un lanzamiento tratando de repeler el lanzamiento a través de un amparo una presentación así echando a mano y bueno notamos eso que se desvirtuosa se desnaturaliza la vida frente o digamos a por ejemplo en este caso el desalojo o algunas resoluciones dictadas o emanadas del poder judicial que obviamente es improcedente pero pero bueno sí es muy dinámico el tema del amparo y en la pandemia hemos tenido personalmente me tocó estar de turno fue por 15 días después me pidieron que se extiende fue por 3 meses hice recetoría y demás y hubo muchas obras sociales que tenían cerradas las sedes y era prácticamente imposible poder notificarle las cautelares y tuve que echar mano incluso en un caso a tener que notificar la cautelar a través de un correo electrónico porque estaba cerrada la sede entonces le notificamos hicimos la doble digamos no suena muy ortodoxo pero le notificamos bajo responsabilidad se lo certificamos y a través del correo electrónico un poco sorprendido ¿no? vinieron desde la obra social y bueno claramente no había manera de que tomen conocimiento de la medida cautelar sino era a través de esa vía ¿no? pero bueno la pandemia puso la pandemia puso sobre la mesa todo lo bueno de nosotros y también puso todo lo malo de nosotros dejó al desnudo lo mejor y lo peor de nosotros exactamente lo has dicho muchísimo mejor que yo dejó al desnudo lo mejor y lo peor de nosotros es cierto es cierto Silvi perdón Leo hay algunas preguntas en el chat bueno bueno no sé una cosa Robertito el problema no son las preguntas el problema son las respuestas no por algo están preguntando mirá impecable Silvi mil gracias como siempre impecable y aparte yo la conocí a Silvia se lo digo ahora voy a cometer un sincericidio la conocí a Silvia a través de un libro de amparo que había en la cámara cuando yo era secretario de la cámara civil en Loma de Zamora y bueno tuve que resolver un amparo estaba el libro que me lo prestó el doctor Igualdi y que creo que se lo había obsequiado a usted mire y bueno juicio juicio de amparo de salud exactamente bueno Roberto por favor las preguntas hoy dice doctor a una consulta ante el incumplimiento de una sentencia ¿pueden ser precedentes las sanciones disuasivas cuando el demandado es el Estado IOMA o PAMI o solo son procedentes las astraintes? IOMA PAMI el Estado rechazan las astraintes rechazan las sanciones disuasivas rechazan todo lo que a mí nadie me me toca yo cumplo si quiero si no quiero no cumplo pero no es así es viable es viable las disuasivas y es viable las astraintes a mí me ha pasado con ANSES donde me ha contestado no voy a cumplir con las astraintes ah no bueno listo la parte la parte actora determinó una cuenta de ANSES y se procedió al embargo de esa cantidad que siempre fueron discutidas por ejemplo las astraintes porque van a parar al bolsillo del acreedor entonces Atillo Alterín y López Cabana decían bueno esto se confunde con la indemnización pero pero ellos lo habían solucionado porque ¿qué es las astraintes? es una sanción conmitatoria frente a lo que los franceses dicen el repudio al juzgador el repudio al tribunal no cumplo el tribunal me ordena no cumplo porque no se me da la gana así que es viable lo mirá mi padre que era abogado y yo hija única obviamente que voy a seguir abogacía porque cuando dije cuando dije mi casa psicopedagogía mi papá me miró y me dijo ah pero qué manera culta de morirse de hambre mirá qué pensamiento hace 50 años atrás bueno la cosa es que mi padre siempre decía el no lo tenés el sí búscalo digo esto para pedir estas medidas siempre con respeto y con fundamento hay jurisprudencia lo que pasa que cada día cuesta más ver jurisprudencia cada día cuesta más tener un lenguaje liso llano claro concreto saber qué piden pero sí pueden sí es viable la última además de haber muchas felicitaciones y demás estar todo todo el mundo muy contento preguntan ¿podría profundizar sobre las prestaciones básicas frente a las obligaciones a cargo de las prepagas programas médicos obligatorios y acerca del acompañante terapéutico que realmente no es suministrado a pesar de encontrarse ordenados los certificados de discapacidad exacto ¿por qué? porque las prepagas como las obras sociales se cuelgan del PNO y dicen no está contemplado el acompañante terapéutico no está contemplado el señor es un vegetal que está en la casa que tiene internación domiciliaria que va al enfermero una vez por día el kinesiólogo cada tanto que me vine a enterar en un caso que no son kinesiólogos sino son asistentes de kinesiología lo cual no es igual y accedieron a la justicia y se ha dicho que el plan médico el PMO no es un número clausus ¿sí? no es un número cerrado es tax activo y que el juez tiene que ver en cada caso concreto cuáles son los requerimientos que necesita ese asistido y si necesita acompañante terapéutico tiene que cumplirlo la obra social o la medicina prepaga si necesita kinesiólogo kinesiólogo tiene que cumplirlo y no un mero asistente porque retrasa la rehabilitación así que no sé si quedó contestada la pregunta pero el plan médico no lo vean como un número clausus no como los derechos reales que nos decían no se pueden crear otros derechos reales sino los que están enumerados en el código no esto no son números clausus esto va conforme cada dolencia en particular hay dolencias hay síndromes que no que todavía están en determinada etapa de estudio y de investigación pero que ya se sabe que hay una medicación que puede otorgársele a fin de paliar yo no digo de reparar el daño pero paliarlo estás hablando de seres humanos estás hablando de personas no podés ser un número yo me acuerdo que hace muchos años fui a a Tucumán a dar una charla donde había todos los los cíos de las prepagas y las medicinas y yo en un momento determinado les dije pero a ver tomen conciencia que además de ser una empresa ustedes no venden caramelos no dan caramelos cuando ustedes inauguraron las las empresas sabían que tenían que estar afectados a la prestación de salud y además hay una franja que a ustedes les es fácilmente enriquecedora que es la franja de los jóvenes los jóvenes prácticamente la usan poco y nada es cierto clarísimo es el timbre y es mi perra que está tocando y está anunciando que hay camino es muy cierto lo que es difícil porque las obras sociales o las prepagas mejor dicho son insensibles a veces no tienen corazón no tienen corazón son insensibles en algunos casos son buenas para cobrar y no para la prestación exactamente y ellos asumen un riesgo Leonardo Puey nos enfermó llegó a los 50 años fue un gran contribuyente pagó toda la vida nunca tuvo y hay gente que tiene que usarla constantemente bueno ahí asumen riesgo como el seguro lo que pasa es que bueno son fenicios son comerciantes y bueno no todos pero no ven los caramelos exactamente exactamente pero si está la llave arriba de mi de la camita de los chicos perdón no por favor pero eso sí ellos no concientizan que tienen una franja etaria que es pura ganancia pura ganancia salvo honrosas excepciones pero en general es pura ganancia un segundo voy a buscar las llaves te dejamos Silvi te agradezco mucho que ya cuando quieran cuando quieran nos vemos y seguimos hablando si de corazón un fuerte abrazo Leonardo Roberto Fernando Beatriz María Marta Diego todos los que puedo ver acá muchas gracias muchísimas gracias de corazón gracias a vos estar acá así que cuando quieran acá estoy te piden que te volvamos a invitar besote enorme adiós que te volvamos a invitar Gracias por ver el video.